¿Qué tal, queridos amigos? Ya vienen los debates, pónganse paraguas, porque la tormenta puede ser bastante fuerte, o bien, puede amainar con los vientos de la manipulación colectiva. Esto depende de nosotros, de cómo captemos uno a otro lo que vayan diciendo los candidatos a la presidencia de la República. Lo importante de todo esto, queridos amigos, es que en realidad la mayor parte de los mexicanos no ha sido convencido. Están votando ya sea por rencor, ya sea por temor, ya sea por odio, los viejos votos de castigo, o ya sea por inercia, es decir, votar por el partido por el cual han votado toda la vida y creen que tienen la obligación de conservar la tradición, la tradición de sus abuelos, de sus padres. Esto es un poco absurdo, pero no hay que negar que existen muchas personas que piensan así, que no se pueden separar de las tradiciones familiares. Pero bueno, más allá de todo eso, las encuestas están destinadas a manipular al colectivo. Como en 2006, y ya se los habíamos advertido, han ido las encuestas tratando de emparejar al que va arriba, a Andrés Manuel López Obrador, ya sea con MIT o con Anaya, según sea quien haya pagado las encuestas. Margarita y el Bronco son anecdóticos, pero están quitándole puntos a los candidatos, tanto del PRI como del PAN. Pero en el debate va a ser la cosa muy interesante, sobre todo en el debate del próximo 22 de abril, el próximo domingo, porque ahí se va a hablar nada menos que de combate a la corrupción e impunidad. Fíjense nada más los vericuetos que puede tener este tema. Seguridad pública, bueno, y democracia, pluralismo y derechos de grupos vulnerables. Es lógico que podamos esperar una verdadera rebatiña. No así en los debates posteriores, el del 20 de mayo, en donde se hablará nada menos que del señor Trump, tienen que hablar de él, cuando se trate de la seguridad fronteriza, del comercio exterior y de los derechos de los migrantes. Aquí es donde vamos a medir el grado de compromiso que tiene cada candidato con el vecino del norte. Y finalmente en Mérida, el 12 de junio, ya se hablará más sobre el crecimiento económico, la educación y el desarrollo sustentable y cambio climático. Es decir, ahí va a ser la cosa más suavecita, porque ya van a estar muy cerca las elecciones. Pero el debate que va a abrir fuego es el del domingo. Cuando se hable de la corrupción y se intercambien acusaciones, denuncias, evidencias, pruebas, en donde se defiendan como patas, con las patas bajo arriba, como dicen por ahí, tratando de justificar la andanada que se le va a venir encima a todos los candidatos, pero especialmente a uno, al que va en la punta, Andrés. Durante esta semana hemos visto cómo han empezado a recrudecerse los cuestionamientos severos a Andrés, que porque si se fue en una avioneta a viajar por Sonora, que por si fuera poco, representa, como dijo Mitt, un peligro para la seguridad y el empleo, rescatando la vieja sentencia del infame catalán Antonio Solá, que nos trajo esta proclama en el 2006 con muy buenas retribuciones por parte del erario público. Y no se diga lo que dice Ricardo Anaya, que está el señor Andrés Manuel totalmente perdido, fuera de la jugada, pero no hacen otra cosa más que hablar de él. Si Andrés Manuel decidiera no hablar, le harían su campaña de todas maneras a sus opositores, y es lo que están haciendo, le están haciendo un flaco favor, porque finalmente, el centro de la campaña política, guste o no a los anti-amlistas, es Andrés, que para bien o para mal, pero Andrés es el foco de la atención general, sobre todo por esa extraña alianza entre Morena y la ultraderecha, el PES, pasando por el Partido del Trabajo. Todo esto va a saltar, pero como bomba, el próximo domingo 22, a las 8 de la noche. Esto va a ser especialmente interesante, porque se supone que la duración del debate será entre 90 y 120 minutos. En tan poco tiempo, podrán en dos horas, cinco aspirantes, porque ya se coló el bronco, hablar de todos estos temas de corrupción. ¿Podrán hacerlo en el reducido espacio que les corresponde? No lo sé, pero lo cierto es que va a ser un debate muy duro, muy difícil, y que el que va a tener que hacerla de devolvedor de todas las pelotas es precisamente Andrés Manuel. Debería prepararse, debería prepararse bien, porque lo que pasa es que Andrés Manuel a veces, en eso de la preparación de discursos y de los eventos es un poco flojo. Le gusta la multitud, le gusta estar en la escena pública, pero es poco estudioso y sobre todo, se prepara a la ligera para este tipo de cuestionamientos, para este tipo de eventos que pueden, no cambiar el rumbo de las elecciones, pero sí trastocar la imagen que se tiene de cada candidato. Digámoslo siempre, con cero cobardeo.